Este programa es auspiciado por Bancor. Les decía que me llamaba muchísimo la atención cómo era el derrotero de la vida de este señor que está sentado ya en nuestro living, el maestro Adrián Avila Arzusa, nacido en Barranquilla 45 años atrás, luego formado en Rusia, ya nos va a contar, y después trabajando en el cono sur, en la parte más extrema, tanto en Mendoza como en Argentina. Vaya derrotero, maestro, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Rebeca, mucho gusto. Muchas gracias por tu invitación. Hace mucho que queríamos tenerlo, pero siempre en este horario es su trabajo en la orquesta. Así es, el ensayo, exactamente. ¿Todas las mañanas? No, los lunes no, pero los jueves que es el... Claro, ese día descansa, pero usted tiene varias obligaciones en paralelo, digamos. Así es. Por un lado la orquesta sinfónica, la orquesta de la universidad. Sí, la banda sinfónica de la provincia y la orquesta académica juvenil. Pero empecemos por el comienzo. Ese niño en Barranquilla, que para nosotros Colombia, la familiaridad, usted ya sabe cuál es, Gabriel García Márquez. Sí. Entre otras cosas. Totalmente. Sí, no, Barranquilla es una ciudad totalmente tropical, caribeña, con el carnaval, que es lo más importante. ¿Y usted qué hace acá, en esta ciudad? Acá, no, para llegar acá tuve que pasar por otro lado. Pobre lo que debe sufrir, sin Caribe. Sí, eso es bastante esencial para mí, el pescado, por ejemplo. El pescado, lo chévere, pero come corta. Exacto. Las playas, pero no de estacionamiento. Todo eso, bueno, debe haber mucho amor en el medio. Y sí, no, primero que todo, o sea, mi Córdoba me gustó desde un principio, cuando llegué en el año 2003, que vine como invitado a la orquesta y a la banda sinfónica. Y me pareció que era un lugar donde se podía hacer muy buena música, con buenos artistas que estaban interesados en dar lo mejor. Y eso lo determinó. Bueno, en ese momento Daniel Shapiro dejó la banda sinfónica y me propusieron en el 2004 venir para acá. 15 años ya han pasado. Sí, ya casi 16. Pero vamos al inicio de ese niño en Barranquilla, que quería estudiar música. ¿Su familia tiene ascendencia musical? No, nada que ver. Mi papá es profesor universitario y mi mamá era docente de escuela primaria. Y mis tíos todos están inclinados hacia la pedagogía, hacia la docencia. Hacia la docencia. Pero yo fui el único músico. Se ve que venía ya predestinado a eso porque me puse muy testarudo con el tema. Claro. ¿Y usted toca algún instrumento de base? Sí, piano. Y ahora estoy estudiando bandoneón porque me gusta el tango. ¿Bandoneón? No me diga. Porque le gusta el tango. Sí, sí, me gusta mucho. Qué bonito. Pero un director de orquesta tiene que saber tocar varios instrumentos. Pues en principio el piano es como la base porque tiene distintas voces a la vez que puedes como trasladar las partituras que estás estudiando y el conocimiento de la técnica de los otros instrumentos. Algunos directores tocan por el violín, otros son violonchelistas o flautistas, trompetistas, compositores. Claro. Pero siempre lo esencial es tener la idea global para poder trasladar a los músicos cómo es que tiene que sonar. O sea, uno transmite ya una idea clara. Bien. Y ellos con su técnica trasladan eso a sus instrumentos. Usted aprendió piano en Colombia. En Colombia, bueno, en San Pesterburgo la carrera de dirección tiene piano todo el tiempo. ¿Y a qué edad usted viajó a Rusia? A los 19 años. 19 años. Sí. ¿Y por qué se decidió, le preguntaba recién, por qué se decidió por Rusia y tal vez habría otro destino? Sobre todo por el clima y por el idioma, que es riguroso. Bueno, a mí me llamó la atención. Se ve que algún libro por ahí que leí de niño me mostraba a Rusia y veía la arquitectura como distinta. Y en la escuela siempre los chicos eran, uh, que vamos a Miami, que Nueva York. Y a mí no me llamaba mucho la atención. Y pues siempre me incliné hacia Alemania o hacia Rusia en cuanto a mis intereses culturales. Y tuve profesores que eran o alemanes o que habían estudiado en Alemania o en Rusia, por lo cual, bueno, terminé como yéndome para allá a raíz de eso. ¿Cuántos años pasó en Rusia? Seis años. Seis. Y bueno, se ha imbuido desde la cultura, del idioma, de todo, me imagino. Así es. Es una época muy bonita porque, a ver, no es solo lo musical, sino lo personal, que uno crece rodeado de otro mundo, que te abre la cabeza. Y bueno, Rusia en ese momento, en el 94, era perestroica pura y todavía no estaba como tal, digamos, el capitalismo. Por eso recibí, ya digamos, como la transición iba viendo cómo aparecían los locales comerciales cada tanto. Y las personas todavía eran de antes del 91, evidentemente pasaron varias generaciones como para que se asentara. Y yo volví en el año 2010, cuando terminé el conservatorio en el 2000, pasaron todos esos años y cuando llegué quedé bastante shockeado por cómo había cambiado. Y todos con celulares mejores que los de acá, mejor conexión de internet. Tremendo. Y yo para poder llamar a la casa tenía que ir al correo, pedir la llamada, sentarme a esperar 20, 30 minutos, Colombia, Colombia. Y ahí salía a hablar. A llamar a su mamá. Y en ese momento, ¿de qué trabajaba mientras se formaba? Hice distintas cosas. Trabajé en algún restaurante. Claro, recibió una beca ahí para... Sí, de Colombia y luego allá en Rusia me dieron algunos... Algunas ayudas. Algunas estipendios que se llaman. Claro, claro, claro. Y su primer trabajo importante como director, ¿dónde fue? En la Universidad del Cauca, que eso es en Colombia. Y antes de que terminara, seis meses atrás de... Sería enero del 2000, me propusieron ya que me fuera para allá. Yo no estaba muy convencido, pero después, bueno, no salió nada, me fui para allá. Porque, bueno, uno está en Rusia y como que todo el tiempo tiene unos estándares... Filar Mónica Berlín, bueno. Y después de eso, que entendí que era mejor estar trabajando todo el tiempo que no hacer nada y esperar el súper trabajo. Eso estuvo bueno porque yo nunca he dejado de trabajar de director. Desde que me gradué, siempre he tenido una orquesta o una banda que dirigir. Entonces, son horas, como el piloto que necesita horas de vuelo y si vos estás en la casa no practicas. Igual, igual. Ahora, el tema ese de practicar y de la relación con los músicos me intriga muchísimo. Usted es el director técnico de los músicos. ¿El diálogo es con palabras o con música? ¿Con ellos? Y ahí de todo. Yo creo que principalmente es un diálogo humano. No todas las veces es fácil porque tanto los músicos como uno no llega con... Siempre igual. Claro. Le duele, le pasa algo. Exactamente. Es muy psicológico el manejo del grupo. Hay que siempre estar como arriba de lo que uno se siente. Siempre uno se siente afectado. Por ahí uno llegó rápido, mucho tráfico y llegaste ahí sobre la hora y eso te afecta. Y todo el mundo llegó y el tiempo cambia. Entonces uno tiene que tranquilizarse, saber también que es un proceso, no gastar mucha energía antes de los conciertos. O sea, saber que el concierto es el objetivo. ¿Se cuidan cuerpo también ustedes? Sí, no explotar, digamos, todo el tiempo, que también es algo físico. ¿Y cómo le dice usted? Quiero que suene así. Lo canto, lo digo con palabras técnicas, lo quiero más corto, quiero más largo, estacato, más legato, usted es más suave. Acá quiero que resalten esta melodía, acentúenlo de esta forma. ¿Y qué pasa con los maestros más grandes cuando usted da indicaciones? ¿Son permeables las indicaciones? Bueno, acá en Córdoba ya nos conocemos. No, ¿cuándo empezó? Ah, cuando empecé. Ahora ya llevan 15 años y lo conocen a usted. Sí, depende. O sea, son... O esa relación es normal. A ver, yo tuve una experiencia muy... Yo me acuerdo que, por ejemplo, fui a Austria, a Klagenfurt, y dirigí unas danzas sinfónicas de Rachmaninoff que yo había hecho con la Orquesta Sinfónica de Córdoba varias veces. Y ellos estaban muy prevenidos porque eran bastante viejos con respecto a cómo yo llegué. Y el resultado, a la larga, fue mejor acá, en todo sentido, porque ellos al ver que por ahí venía alguien de allá, no son la Filarmónica de Viena, pero es otro nivel. Y a veces uno no se da cuenta que por ahí en Latinoamérica hay orquestas que suenan muy bien, que hay excelentes músicos, o sea, hay gente que está haciendo cosas tremendas, y por ahí no es necesariamente valorado, ni por nosotros, ni por los europeos. Y uno siempre tiene que estar luchando, bueno, ahora ya no tanto, pues 45 años ya es distinto, pero uno llega de 27 y uno tiene como que pagar el derecho de piso, convencer alguna pruebita que te hacen, como para... Prevenciones de todo tipo. Claro, entonces uno tiene que lidiar con eso, el idioma... ¿Se asimiló a la cultura cordobesa? Sí, bastante. ¿Se casó con una cordobesa? Ella es de Buenos Aires. Ah, ella es de Buenos Aires, su esposa es artista también. Sí. Y se decidieron a fincar acá. Sí, ella vivía igual acá. Ah, ya vivía acá. Ella ya vivía acá. Criada en San Francisco. Ajá. Y bueno, se vino a estudiar acá, a Córdoba, a la Universidad Nacional. Ajá. ¿Y usted se adaptó? Choripán y compañía. Sí, cada tanto. Un asado, un choripán, un perné. Un asado, un choripán, un perné, alguna cosita. Todo, todo. ¿Cómo le vino el premio Conex? ¿Cómo le cayó el premio Conex a la clásica y a la orquesta? No, la verdad que fue un lindo reconocimiento porque, bueno, ya yo había dejado la orquesta y como que fue algo que marcó una etapa muy linda, es un premio creo que a lo que la orquesta pudo mostrar siempre. Yo soy de mostrar obras nuevas que por ahí para el público sean interesantes y que no siempre sea tocar lo mismo porque por eso es más fácil, o sea, ir a Mozart y ya sabes que te van a aplaudir más, pero va a arriesgar un poquito y de pronto por ahí explota. Sorprender. Exactamente. Y algo muy bueno que tiene Córdoba es que hay mucho público joven que asiste a los conciertos. Sí, para todo. Para todo. Ustedes están como muy abiertos a nuevas experiencias sonoras y en otras ciudades no tanto. Mire usted. Sí, en Europa están sufriendo mucho porque era como que se renovaba el público, digamos a los 45, 50 años el europeo como que se interesa en los conciertos. Y se empezó a subir la edad y se empezaron a quedar sin... Claro, a menos que fuera una orquesta súper top o un artista tremendo. Pero acá yo noto que uno ve los rangos de edades un poco más variados. Yo creo que eso tiene que ver con la universidad también. La universidad, el hecho de que haya en Villa María la universidad dedicada también a formar músicos y directores, familias que se preocupan también de la educación musical de sus hijos, ¿no? Sí, hay un movimiento también de arte independiente, músicos que tienen sus proyectos personales que es de un nivel tremendo, teatro, danza y... Y las universidades, ¿no? Totalmente. Bueno, tengo unos saludos para usted, los vamos a compartir. Están mis compañeros escuchando con mucha atención y el que quiere preguntar, pregunta. Por favor, Daniel. Una pregunta muy tonta que va a aparecer. Con la varita, que no sé si se llama varita. La batuta. La batuta. ¿Qué es lo que marcan? Marcan tempos, marcan figuras, marcan imágenes. Es más, es parte de una apuesta, es realmente necesaria, en los conciertos estoy hablando. ¿Qué es lo que se marca con la batuta? Bueno, hoy por ejemplo se me quedó en la casa, no tenía... La batuta no traje. Fue al ensayo y cuando no tenía, agarré un lapicito y después lo dejé con la mano. Yo siempre le digo a mis alumnos que es muy bueno que la tengan al principio porque como que te ayuda para ser más preciso. O sea, es el tempo, lo que es la velocidad y es una ayuda a visibilidad. ¿Y la mano no es suficiente? ¿La mano no es suficiente? Porque es poco, digamos. Si uno tiene la extensión visualmente, es mucho mejor. Pero, a ver, juegan muchos factores. O sea, la mirada. No solamente el tempo, se marca otra cosa. Claro. ¿Eso me refería? Sí, igual la izquierda, por lo menos en lo que yo estudié, tiene que ver con lo expresivo, la forma en que se toca, si es más sutil. Ah. Sí, que hay toda una cantidad de gestos. Me encanta eso. Y acá, bueno, tenés el GPS, digamos. O sea, hay cuestión técnica y cuestión artística. Expresiva puramente. Son distintos idiomas y marcan diferentes idiomas. Sí, más o menos. Ese sería como... Excelente. Pero el artículo de dos, ¿no? Sí, sí, cada cual tiene su estilo. O sea, lo importante es convencer a la orquesta. A veces no funciona todas las veces. Claro. ¿Y usted a quién admira dentro de sus colegas? A mí me gustó siempre Claudio Abado. Claudio Abado. Sí. Maestro Abado. Porque era un tipo muy humanista, además de ser un gran intérprete, que le daba un lindo color a la orquesta. Para los italianos, por lo general, tienen ese sonido más cantable. Leonard Bernstein, en el sentido de que fue muy amplio en cuanto a pedagogía, que los programas en televisión, que hacía jazz, música clásica. Exacto. Bueno, le gustaba mucho enseñar. Y ecléctico. Claro. Bueno, hay que decirnos una cosita en la historia del maestro Ávila Arzusa, que hoy es nuestro pionero. Finalizó sus estudios de dirección sinfónica y operística en 2000, graduándose con honores, recibiendo la máxima distinción, el Krasny Diplom. Y fue discípulo, aparte de otros maestros, de Kourm-Massur y Charles de Titois, que son grandes nombres dentro de lo que es la dirección, ¿verdad? O sea, usted ha tenido la chance de codearse con gente también de mucha renombre. Así es. Sí, con Kourm-Massur estuvimos en Brasil, porque él sabía ir al Festival de Campos de Jordão, que es un festival que reúne a jóvenes instrumentistas, directores, compositores. Y es un lugar muy lindo, parecido a Bariloche por su vegetación. Y uno pasa un mes allá estudiando, dedicado a la música. Varios de los músicos de la orquesta sinfónica, de la banda, han ido allá. Es como un destino y varios festivales de Brasil. Y Kourm-Massur fue varias veces, a mí me eligieron de alumno activo. Ya yo estaba trabajando acá, fue en Córdoba, inclusive. Y con Charles de Titois fue las veces que estuve en el Teatro Colón. Y fue antes de que yo viniera a Córdoba. Y él era muy amigo de un director de orquesta barranquillero, que fue guía de segundos violines de la orquesta de Filadelfia. Y director residente. Y él lo puso en su camino. Claro, y después yo estuve en Filadelfia tomando algunas clases, bueno, asistiendo a sus ensayos. Y cada tanto le preguntaba algo por e-mail y ahora está en Instagram. Hasta en Instagram. Y yo, ¡ay maestro! Y ahí me contesta. Qué bello. Bueno, tengo unos saludos para usted. La primera es una amiga del programa, Gabriela Ruso Arturo. Artista, integrante de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Tiene esto para decirle. Hola Adrián, te felicito por este homenaje. Nos conocemos casi hace 14 años. En el trabajo que hicimos intensamente en la Orquesta Sinfónica. Unos años de muchos estrenos. Este nos dio obras, Bella Bartok. La orquesta se mereció el diploma, el mérito del Conex. Estuvimos entre las cinco mejores orquestas del país. Te posicionaste con tu trabajo, con tu conocimiento como extranjero en una ciudad como Córdoba, que a veces es difícil, es una ciudad complicada. Y también valoro mucho el hecho de que, después de haber tenido una tragedia que nos pasó en la Orquesta Académica, continuaste con la labor del maestro Finley Ferguson, que eso hubiera quedado trunco. Y de allí, esa orquesta es un semillero importantísimo de futuros músicos y de futuros profesionales. Y felicitaciones por el concierto de ayer. ¡Qué divina! ¡Qué bueno lo que apunta! ¡Qué bueno lo que apunta Gabriela! Porque, bueno, es real. Tomaste el lugar de Finley y entonces eso siguió teniendo alguien que los mire de cerca. A todos estos jóvenes. Es un trabajo que me gusta muchísimo. Bueno, antes que nada, agradecer las palabras de Gabriela Russo, a quien lo adquiero mucho y, bueno, siempre estamos en contacto, es instructora de la Académica. Y, bueno, yo pongo el ejemplo, a ver, la Orquesta Académica ensaya de 20.30 a 22.30. Entonces ya es una hora en que uno está así en picada. Los chicos llegan cansados, del conservatorio, de la universidad. Y uno empieza el ensayo y de pronto empieza como que a fluir energía. Y llego al 22.30, 22.40 y uno está como... Lleno de energía. Sí. O sea que es mutuo el asunto. Uno recibe, aporta y ayer hicimos un concierto muy hermoso con el coro del seminario, con la canción del destino de Johannes Brahms y la quinta sinfonía de Mendelssohn, que son repertorios profundos, románticos. Y salimos todos como exaltados por el trabajo realizado. Sí, sí, muy lindo, muy buena energía. Y los chicos se llevaron un buen mensaje porque trato de hablarles mucho del significado de las obras, el compositor que quiso. Y sí, me preocupa mucho que los jóvenes acá en Córdoba, que son altamente talentosos, puedan siempre tener contención. Bien. Porque la verdad que acá se puede hacer muchísimo. Hablando de eso, Lucía Luque, destacadísima, destacadísima violonista. Tiene un mensaje para mí. Quiero dejarle un saludo muy especial a Adrián. Un gran abrazo. Todos los éxitos en su carrera musical y en su vida personal. Me unen muchísimos conciertos juntos y tantos recuerdos, tanta música compartida. Uno de los recuerdos más lindos que se me viene a la mente fue cuando en el año 2003 tuve la suerte de tocar como solista con la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Ese concierto que me acompañó el concierto de Max Bruch en el año 2003. Yo tenía 15 años. Para mí fue un momento muy importante en mi carrera. Y estoy eternamente agradecida por haberme acompañado también y haber estado conmigo en ese momento tan importante. Bueno, Adrián, nada, te mando un beso enorme. Los abrazo a todos y un beso grande para todos. Gracias. Nos estamos viendo. Una de las más destacadas jóvenes músicas de Córdoba, ¿verdad, Lucía Luque? Sí, justo estaba recordando, le había dicho a ella que yo tengo grabado ese concierto y los primeros conciertos que hice con la orquesta, con la camarita de Video 8. Y después hicimos el concierto de Bruch en Tucumán, no sé si fue en el 2015 o 2016. Yo tenía la misma partitura y las indicaciones y así fue en patineta. Anduvo muy bien. Anduvo, pero porque ya conocíamos y bueno, sobre todo porque como era conchartina de la orquesta o es. Es, David. Y bueno, era como fácil el entendimiento. Creo que, bueno, es una excelente violinista que siempre tiene un plus para ofrecer un estándar de rendimiento que es muy grande. Marcela Rearte, es exdirectora del Teatro Libertador que, bueno, le tocó un largo periodo junto a usted. Sí, pero además... También tiene un mensaje. En 2004, cuando subí la dirección del Teatro San Martín, ante un momento bastante difícil de la institución y una necesidad de replantear las direcciones de los elencos estables y tomando conocimiento de un joven colombiano con gran capacidad, lo llamo y sin dudarlo se viene a Córdoba. De allí, durante 12 años, construimos una gran amistad, compartimos muchísimos proyectos. Fueron 12 años de producción de ópera. Siempre con esta consigna que compartíamos de que demostratizar que generar una incorporación de nuestro acervo cultural como latinoamericanos no implicaba bajar calidad. Comprendí que atrás de ese rostro, que muchas veces parece duro, hay una persona sensible que necesita del consejo, de la amistad, del apoyo y seguimos siempre en contacto, compartiendo nuestros amores, la música, la buena comida, el buen vino y realmente hace pocos días fue su cumpleaños y creo que, bueno, esto es un homenaje merecido. Esperemos que continúe en sus éxitos y que tenga mucha felicidad y mucho apoyo en su paso por nuestra querida... Ya no es su paso, sino que ya es un ciudadano más de nuestra querida Córdoba. Bonitos mensajes. De todos, muy bonitos. No puede dirigir una orquesta si no es sensible. No, por supuesto. Es imposible. No creo, no creo. Bueno, ¿y ya tiene club de fútbol aquí en Córdoba o no? ¿Club de fútbol? Sí. ¿Es futbolero o no? Sí, pero bueno, he abandonado un poco y bueno, porque por ahí el fútbol colombiano, muchas promesas, pero después como que se quedó ahí, muchos negocios. Sí, del Junior, soy. Y bien. ¿Y de acá? No, no me atrevo a decir para... Uno de los jugadores que triunfó en Barranquilla fue el pibe de Valderrama, justamente. Sí, totalmente. Carlos Valderrama, que es de Santa Marta, pero que jugó en Santa Marta. Sí, sí. El gran Juan Barranquilla, es Junior. Pero dejamos por el final, bueno, el saludo de Tania, Felipe y Amparo, que es su familia. Corazón. ¿Para quién es el corazón? Para papá. Un saludo, Adri, mucha suerte y te queremos mucho. Besas. Besas. La mamá grababa. Ah, muy bien. Bueno. ¿Tres cordobeses? ¿Los tres cordobeses son? Sí. Sí, sí, sí. Tania, absolutamente cordobesa. Sí, igual sorprende a veces con alguna tonadita y, sí. No, pues justo para nosotros ahora nos tenemos que ir a... Bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas, porque tengo unos asuntos familiares que haya que resolver. Nos vamos con Tania y vuelve con acento mezclado. Es un lío. Y de mí también tiene algunas cosas. Y es bastante musical, bueno, de todo. Usted ha cambiado mucho, le digo, en 15 años, porque tenía muy cerrado su hablar. Sí, 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 sí. Pero ahí no me entienden. Sí. Entonces, bueno, tocó a cordobesarlo. Lo tiene que a cordobesar. Sí. Sí, bueno. ¿Qué le falta tocar? ¿Qué falta tocar? ¿Qué sueño tiene hoy? No, en realidad creo que los proyectos que tengo en mente son con la juventud. Me interesa mucho el próximo año, por ejemplo, la orquesta académica cumple 15, la de la universidad también. O sea, que va a estar de fiesta en fiesta. Y bueno, la idea sería, mi sueño es hacer un festival como los de Brasil, porque en Argentina por ahí no se da eso. Y ahí en el país carioca siempre es como que logran unir y todos se van para allá. O sea, que es Femús, que es Santa Catarina, que… y acá habría que hacer algo para… Parecido. O sea, hay intentos, eso sí hay que reconocer, pero estaría bueno establecerlo como algo que… Como algo firme. Sí. Y con el bandoneón, ¿qué va a hacer? No, con el bandoneón estuve… yo estudio con Pablo Jaurena. Sí, muy buen maestro. Sí, y me invitó a la típica ciríaco hace como dos, tres meses y estuve en una milonga, toqué cuatro temas. Ah, ya tú. Tercer bandoneón. Tercer bandoneón. Tercer bandoneón y no sé en qué momento estudio, pero bueno, hago algo. Pero… Sí, sirve. Es su gusto, le agrada. Sí, me encanta. Eso le encanta. Cuando no estudio me hace falta porque, bueno, el bandoneón tiene esa conexión con lo físico y es como un relax. Es hermosísimo. Una especie de psicólogo. Y ahora que estamos haciendo el programa con la orquesta de música ciudadana, la banda sinfónica que es mañana en el teatro, cuando uno siente como que está más cerca del género, del estilo, la articulación, la pronunciación, es distinto. Ya llega Damián, que hace es colega. Bueno, no por lo de director, sino colega fuellero. 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 Qué bueno, si lo reconoce Damián, ya está. Sí, sí, ya estoy apadrinado. Está apadrinado. Adrián, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Siempre muy ocupado y nos ha encantado conversar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por todos los saludos. Muy lindo el programa, los mensajes. Para ustedes. Y a todos ustedes, gracias nuevamente. Gracias. Este programa es auspiciado por Bancor.